de seguir juntos cuando salieran de la casa. El problema, Roberto, es que Alicia anda muy inquieta porque cree que tú no vas a cumplir con esa promesa. Vamos a ver. A lo mejor salgo de aquí y ya Roberto ni se va a acordar de que yo insistí. No. No, casi te aseguro que... que sí viene aquí al foro a recibirte. Pues eso me haría inmensamente feliz en este momento de mi vida. Yo también creo que entre más tiempo pase, más se acorda la posibilidad de que eso suceda. ¿Por qué? Eso es lo que yo creo, yo no sé. Pero tu razón. Yo también creo lo mismo. ¿Por Roberto? Sí, claro. ¿Cómo crees? Hay mismo que por Alicia. Alicia tiene que salir al foro. Pero si no, no vamos a estar aquí adentro. Yo estoy aquí adentro, no tengo otra opción. O sea, es un mes por mucho. O sea, eso... Ay, pero en una semana pasan muchas cosas, Karen. Es mejor que la vida te sorpresa, que te sorprenda para bien que para mal. O sea, si tú vas siendo siempre así súper ilusionado, siempre te va a sorprender la vida para mal. O sea, siempre en el peor panorama. Es que además, había algo que estaba muy dicho por parte de él. Y tú ya sabes qué es. Ay, ¿qué pasó, Cris? ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, es una posibilidad muy latente que se repitió muchas veces, pero que no puedes escoger ignorar porque es algo que estaba ahí. Bueno, que según él, según él, conmigo, que no, que no, que no, que no. Muchas veces, muchas de las veces, que entre más promete uno, menos. Menos. Más acciones, menos bla, 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 más acción. O sea, saliendo, si él sabe que tú ya estás fuera y él, el interés se va a ver de un lado. Exactamente, Kevin. ¿Ves? Él sí está en el canal. Aquí ya está. Aquí adentro, en la casa, solo hay que hablar. Solamente puedes prometer algo y cuando salgas, ahí es donde tú vas a ver si cumple o no cumple. Pero a veces te enamoras de promesas, mi amor. O sea, cuando tienes algo así como aquí, como es lo único que tienes, dices, ah, sí, sí. Y cuando sales, es fuerte porque solo fueron, pero tú ya tienes la ilusión, tú ya estás enamorada. Sí, pero. No, enamorada no, pero. Y te das cuenta que todo es una farsa. O sea, sí, claro que sí, pero. Pero pues tú quédate con la ilusión. Roberto, ¿vas a estar aquí cuando salga Alicia? ¿Ustedes qué creen? Yo la verdad que sí, pero quiero que, quiero que, quiero que me digas un poco más del tema. Si vas a estar aquí, ¿cómo vas a estar para ella? ¿La vas a besar cuando llegue? ¿Le vas a dar unas flores? ¿Qué va a pasar? No, no, bueno, eso. A ver, lo que sí te puedo asegurar es que el día que ella salga, yo voy a estar aquí. Ándale, ya está, asegurado. Está, eso estás, 100% asegurado. ¿La has extrañado? ¿Lo que, ande? ¿La has extrañado en esta vida real ya? Sí, pues sí, sí se extraña bastante, la verdad. La casa, los concursantes, Alicia, de Pablo, que no sé qué es. Dime una cosa, dime una cosa. Tú acabas de decir que adentro de la casa todo se magnifica. Hoy, ¿cómo tú ves a Alicia? ¿La ves igual que cómo la ves dentro? No, la veo más relajada. No, no, ¿cómo tú la sientes? ¿Cómo tú percibes a Alicia y qué te provoca a ti verla? O sea, a ver, de cómo empezó el show, yo la veo más relajada, más coplada a sus compañeros. Bueno, a todos, en realidad, ¿no? Pero, como ya dijo desde el principio, esto es un concurso, es un juego y al final nos vamos a tener que nominar todos. Pero tus sentimientos hacia ella siguen siendo los mismos que adentro de la casa. Claro, por supuesto, por supuesto. A ver, Roberto, me refiero a que aquí sí en el foro la vas a esperar y la vas a recibir. Pero ahora hablo de un paso más. O sea, ¿la vas a esperar en el sentido de que la vas a buscar, a llamar, a pretender? Es que eso depende solamente de nosotros, ni siquiera de mí. Depende de los dos. El día que yo la espere aquí, pues tendremos nuestra plática, hablaremos y vamos a decidir qué es lo que sigue para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿a ti te gustaría tener un noviazgo formal con ella? ¿Sí o no? Pues si se da, ¿por qué me ganan las puertas al amor, no? Ándale, eso ya fue, sí. Si se da, sí. Muy bien, Roberto. Arriba el amor. Oigan, pues, al regresar en manos de Verónica.